¿Está bien decir que la educación para el gobierno fue prioridad en el presupuesto, pero no en la rendición? Ni en el presupuesto ni en la rendición. Ah, ni en el presupuesto, entienden ustedes. No, en realidad ya este divorcio entre las autoridades de la educación y el planteo que hacíamos los propios sindicatos con respecto al Poder Ejecutivo estuvo plamada desde el presupuesto quinquenal. Por un ejemplo concreto, en el 2010 el Consejo Directivo Central pedía, por ejemplo, para secundaria exclusivamente la creación de 600 cargos de porteros. Esto era un proceso de 3 años a razón de 200 cargos cada año, no fue acompañado por el Poder Ejecutivo y no fue acompañado tampoco por el Parlamento. O sea que ya desde el pique había un divorcio importante. Ahora, este planteo que hace el Codicen, el presupuesto que eleva la ANEP al Parlamento, ¿de alguna manera no suaviza o no puede llegar a suavizar las medidas que tomen ustedes? Va a depender en buena medida, reitero, de los contactos que se abran en la etapa post-30 de junio, o sea, en la etapa parlamentaria. Creemos que ahí va a ser importante, reitero, nosotros hoy mismo tuvimos una reunión con la bancada de legisladores de Frente Amplio, la bancada de diputados concretamente, en horas de mediodía, con algunos legisladores que tienen mucha experiencia en esta materia, como el diputado Lini Barra, que ha presidido incluso en más de una oportunidad la comisión de presupuesto integrada con Hacienda en la Cámara Baja. Y un aspecto que señalaba los legisladores, el arte de legisladores es encontrar la priorización correcta de algunas áreas que son necesarias priorizar en el Estado y buscar el financiamiento. Si este es el compromiso de la línea de trabajo, bueno, vamos a poder encontrar algunos mecanismos que permitan por lo menos resolver puntualmente algunos temas. Y en el mientras tanto, la estrategia desde el punto de vista de movilización, ¿cuál va a ser la crítica? ¿O qué se ha bajado de discusión? Hoy está en un impaso. Nosotros tuvimos una asamblea el día miércoles en el marco, luego de culminar las movilizaciones, en el marco del paro nacional de 24 horas, hemos pasado a una nueva asamblea para el día domingo. Esto es sencillamente a que algún falta una serie de elementos que por estas horas se van a estar definiendo para poder hacer un análisis político de cuál es el estado real de situación, porque a partir de ahí se traza la perspectiva. O sea, no podríamos trazar la perspectiva post-30 de junio o en la etapa parlamentaria sin estos elementos arriba de la mesa. Se habla de una generalización eventualmente de la huelga, ¿puede ser? Es un planteo que está arriba de la mesa. Varias filiales lo han venido reiterando por lo menos en los últimos 6, 7 meses. Este elemento es una posibilidad más dentro de un conjunto de otras propuestas que están puestas arriba de la mesa. ¿Cómo se recuperan las clases de los chiquilines? ¿Las que ya se han perdido y las que eventualmente se pueden llegar a perder? Bueno, ahí hay un trabajo siempre cotidiano y permanente del cuerpo docente en la replanificación. El trabajo docente implica que día a día, mes a mes, semana a semana, estemos planificando si haya perdido o no tiempo cronológico en el dictado de clases, porque hay muchas variables que hay que ir monitoreando y que muchas veces inciden en el desarrollo, entre comillas, normal de un proceso de enseñanza y o un proceso de aprendizaje, por lo cual siempre hay que estar replanificando. Creemos que siempre hay margen para cumplir con los requerimientos básicos desde el punto de vista programático o los requerimientos básicos desde el punto de vista formativo para el alumno. Mientras se desarrolla este proceso de discusión en el Parlamento, ¿cabe la posibilidad de que se levante la huelga de hambre? Una huelga de hambre que Suárez decía ha sido un tanto desmedida, porque hay canales de comunicación, hay canales de diálogo, no se han roto los puentes, parece un poco desmesurado llegar a una huelga de hambre. Sí, lo que pasa es que desde el punto de vista formal, esos canales de diálogo existen ahora, cuando el diálogo no arroja resultados concretos en uno u otro sentido, es complejo mantener permanentemente este camino donde el diálogo muchas veces transita por los carriles de una especie de diálogo de sordo que no conduce a ningún lado, y que no conduce a resultados concretos. Creemos que en estos momentos estar calificando las medidas de los sindicatos que se toman democráticamente no es acertado y no contribuye al necesario diálogo que permita concretar cosas. Pero arrancaron arriba, porque una huelga de hambre... Arrancamos arriba porque la situación lo ameritaba, esto lo sabían las autoridades de la educación, lo sabía el propio presidente de la República, no olvidemos que tuvimos tres reuniones con el presidente de la República en diciembre del 2011, enero y febrero de este año, todos los temas que hoy están puestos en la mesa de discusión se los anticipamos al presidente de la República, hubo compromisos asumidos que no se cumplieron, y lo que más importante, hubo falta de concreción de algunas cosas concretas. ¿Sienten que están siendo respaldados verdaderamente, firmemente, por el PINCHDT? En particular, digo, con respecto a la huelga de hambre, ¿no? Bueno, obviamente, no todo el mundo comparte esta medida, nadie la puso a discusión en ningún organismo de la central. Esto es importante decirlo, más allá de apreciaciones personales de algunos compañeros que estimamos mucho, no hubo ningún planteo formal, ni en el Secretariado Ejecutivo, ni en la mesa representativa, de discutir una medida que tomaba democráticamente por su sindicato. Y en segundo término, ha habido un conjunto de acciones coordinadas entre la coordinadora del sindicato de la enseñanza de Uruguay, y particularmente los tres compañeros coordinadores del PINCHDT, que han permitido transitar estos caminos de diálogo que hemos mantenido hasta el momento. ¿Hay que decir que es una estrategia que les permite, entre otras cosas, tener el tema en el tránsito público, pero no recibir descuentos salariales? No, efectivamente, las 48 horas de paro van a implicar descuentos importantes a un conjunto importante de trabajadores que ronda el 80 y 85%, muchos de los cuales enseguida están sindicalizados, y la huelga de hambre va a implicar sanción desde el punto de vista económico, para los compañeros que la llevan adelante, sin lugar a dudas, porque estos compañeros, en función de estar cumpliendo una medida sindical que no permite o que tutela su derecho al ejercicio de esta medida sindical, van a recibir el descuento desde el punto de vista económico, como corresponde, porque no fueron a trabajar. Está bien, pero no es lo mismo que le toquen el sueldo al bolsillo a 5 que a toda la masa de docentes, ¿no? Bueno, pero si en 48 horas hay un 85% de la masa salarial docente a nivel secundario que va a ser descontada, es un volumen importante. Y se siente en un sueldo que muchas veces es el principal sueldo de ingreso a un hogar, que muchas veces en situaciones de multiempleo implica descuentos que están por encima en una jornada de trabajo de mil pesos. Volvera, gracias por acompañarnos esta noche. No, gracias a ustedes. Amigos, les habíamos dicho, información que tiene que ver con la Cancelería de la República que nos tiene prometido, en este caso, Nicolás Núñez, porque Almagro da toda la sensación, tiene que volver al Parlamento y no se descarta, tenga que incluso presentarse ante la justicia. A ver, Nico, ¿de qué se trata? Sí, ustedes recordarán cuando hace exactamente dos semanas compareció Almagro, un día el Senado y al otro día la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, todo aquello por las irregularidades denunciadas en el seno de la Comisión Administradora del Río de la Plata y aquella presunta oferta de coima al presidente de la delegación uruguaya en la CARP, Francisco Bustillo. Bueno, en la oportunidad se conoció también que el senador colorado, Ope Pasquet, planteó un pedido de informes acerca de si se había cometido algún tipo de delito en unas resoluciones firmadas por Almagro, por Conde y por el propio presidente de la República, José Mujica, que habilitaron a un funcionario de la Cancillería a viajar como embajador sin serlo y a un director de instituto que ya había renunciado, todo esto de una misma persona. La denuncia sigue firme y en los próximos días, y esta es la gran información, va a haber en el Parlamento una respuesta formal de Almagro. Entonces, qué bueno, Almagro otra vez al Parlamento Nacional. Casi que tiene que hacer una oficina allí en el edificio de las leyes, claro, porque ha concurrido en reiteradas oportunidades y va a tener que volver a ir. En el Frente Amplio intentaron cuartar esta posibilidad, haciéndose eco de las mayorías que tiene, incluso en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, los legisladores oficialistas intentaron impedir la presencia de Almagro. Sin embargo, el presidente de la Comisión, el doctor Jorge Larrañaga, se comprometió ante Pasquet a realizar él mismo una gestión personal ante Almagro, y de esa conversación personal entre Larrañaga y Almagro surgió una respuesta favorable del cáncer, que pasó por encima de la determinación adoptada por los senadores del Frente Amplio, y se pautó para el próximo 12 de julio la fecha en la cual Almagro iría a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado a responder por esta presunta irregularidad. Y lo que decíamos en el arranque, ¿no? Porque si no hay respuestas satisfactorias para OPE Pásquet en el Parlamento por parte de Almagro, el legislador de Gómez Uruguay está decidido llevar esto a la justicia. Sí, el senador públicamente dice que no se quiere precipitar sobre los hechos, que primero quiere escuchar a Almagro, pero lo cierto es que en caso de comprobarse sus sospechas y que esto que son resoluciones firmadas, bueno, se terminen por concretar y no haya una respuesta satisfactoria, bueno, Pásquet está decidido a elevar este asunto a la justicia y que siga por otros carriles. Mire que se ha hablado del tema de la marihuana, ¿eh? La legalización, el control que va a hacer el Estado sobre la venta del cannabis. Bueno, sobre todo eso vamos a conversar en un ratito aquí, si nos esperan un par de minutos en Entre Líneas, con el secretario general de la Junta de Drogas, con Julio Calzada. Enseguida volvemos.